Un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra una mujer presuntamente implicada en la desaparición de su hijo, de 4 años, ocurrida el 12 de mayo de 2024 en el barrio Nuevo Milenio de Valledupar. Según la investigación, la madre de la víctima llegó en una motocicleta hasta un sector cercano a la casa de los abuelos maternos, con quien vivía el menor desde los 8 meses de nacido y sin avisar ni solicitar permiso de los encargados, se lo llevó. En cámaras de seguridad del lugar quedó registrado el momento en que la mujer se acerca al niño, habla con él y se van juntos, con rumbo desconocido. La procesada ha sido consultada por las autoridades, en varias ocasiones, sobre el paradero del menor. Sin embargo, ella no ha entregado información y ha negado su participación en la desaparición. Servidores del CTI, con apoyo del Ejército Nacional, materializaron la orden de captura de esta mujer en La Paz. La Fiscalía le imputó el delito de desaparición forzada agravada, cargo que no aceptó. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.